¡Esto es lo más super mega increíble de Discovery Kids Plus! Nos vamos de viaje para conocer nuevos animalitos en El Mundo es un Zoo, Europa. Descubre todos los juegos de tus amigos favoritos para disfrutar en familia. ¡Qué divertido! ¡Y además! Únete a los Buffy Cats en su primer libro interactivo. Todo eso y más juegos, libros interactivos, clips musicales, episodios liberados. ¡Wow! ¡Ya disponibles en Discovery Kids Plus! ¡Gracias!